Monserrat Ceballos es parte de la red de mujeres montuvias profesionales y productoras del Ecuador. De la organización a la que representa, llegarán a Quito este sábado 50 mujeres para ofrecer de manera directa sus productos a los consumidores de la capital. Se trata de la Feria Ciudadana de la Mata a la Mesa, una iniciativa gubernamental planificada desde el Ministerio de Agricultura con el objetivo de apoyar a los agricultores y emprendedores del campo, eliminando en la comercialización de sus productos las cadenas de intermediación. Los centros de acopio que está haciendo la propuesta del presidente, que el tema de las ferias como la que se va a desarrollar este sábado, va a favorecer en algo al productor ecuatoriano. Entonces, la cadena de intermediarios es bastante grande, y eso es lo que a veces, entre comillas, regulan el mercado. Marcelo Uchiña es presidente de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas FENOC. 120 agricultores que integran este gremio participarán de esta feria. Marcelo cree que más allá de esta estrategia, es vital que se concreten otros apoyos económicos, como la reducción de aranceles para materia prima y bienes de capital, tal como lo propone la Ley de Crecimiento Económico. El diálogo con el gobierno, para ellos, siempre estará abierto. Entonces nosotros, igual como agricultores, estamos apoyando el trabajo que está haciendo el presidente. La Feria Ciudadana de la Mata a la Mesa comenzará desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Los consumidores de la capital podrán adquirir a precios económicos frutas, verduras, hortalizas y demás artículos que reflejan el trabajo diario y sacrificado de nuestros agricultores y emprendedores. Javier Ceballos, Medios Públicos. Medios Públicos. Gracias.